Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abdon Zabaleta y nosotros somos Ecotown. Estamos presentando una solución para los descartables no ecológicos. Nosotros estamos trayendo de Polonia esta solución y estamos no solo trayendo los productos, sino también haciendo una transferencia de tecnología y los vamos a producir acá. Nuestros productos están hechos de salvado de trigo, que si bien es un subproducto, luego de la molienda del trigo en los molinos para producir harina, hay parte de ese subproducto que no se utiliza. La parte que va a salvado de trigo, que va a panificación para alimentos animales y se exporta algo también, pero entre todo eso no demandan ni el 50% del salvado de trigo de Argentina, con lo cual vuelve a ser un residuo. Por eso nosotros decimos que generamos una solución para reemplazar los plásticos de un solo uso con residuo agro, con lo cual es trazable, incluso es bueno, no solamente su disposición final, porque son más que compostables, son biodegradables, si los compostables se degradan aún más rápido, pero también desde sus inicios son muy ecológicos, porque es un residuo agro. Se iba a biodegradar en el campo porque no iba a tener demanda justamente, entonces lo aprovechamos y por medio del concepto de economía circular aprovechamos ese residuo y generamos estos productos.